Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo Jesús suspirando profundamente dijo ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le da ningún signo y dejándolos volvió a embarcarse hacia la otra orilla Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos esto es lo que nosotros casi siempre ¿verdad? Pedimos, ya hay postañas de las señales, los signos Muchas veces yo me encuentro con personas Ay por favor No, solo me encuentro con personas No, solo nos encontramos No, solo nos encontramos Tu nombre es facile Pregman, ni hacerlas Pero, si no, paraberinge Pero puedo decir 92 años a las cuentas pero en fin queridos hermanos estas son así anécdotas simplemente para dar a entender que la oración verdaderamente es un camino para que nosotros podamos entender en realidad la voluntad de Dios mucha gente pide solamente eso a través de la oración quiere entonces como decimos nosotros la añadidura de lo que verdaderamente es el sentido de la oración la oración es hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo la oración la oración es pedir que nosotros nosotros entendamos cual es la voluntad del Señor incluso les voy a decir más la oración queridos hermanos es para que nosotros podamos sensibilizarnos y ande a knihan wai shayepa ante la realidad y entonces cuando nosotros somos sensibles a la realidad eso quiere decir que cuanto más comenzamos a tocar las cosas somos más sensibles verdad así como el ciego dice que el ciego como es ciego dice que se le va desarrollando otras otros aspectos otras sensibilidades por ejemplo el tacto o se le agudiza bastante el oído porque como no ve entonces va desarrollando otros aspectos porque y así y así y el tacto por ejemplo con el bastón el famoso y eso es como la prolongación de su tacto interesante bueno todo esto queridos amigos entonces hoy nos hace entender la palabra del Señor porque aquí justamente lo que los fariseos le están pidiendo a Jesús primero comienzan a discutir con él Jesús le está enseñando y le está diciendo miren lo que nosotros tenemos que hacer es entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida cómo tenemos que comprometernos con nuestra comunidad y cómo tenemos que trabajar cómo tenemos que empeñarnos a favor de la comunidad y entonces en ese caminar entonces comienzan a discutir con el Señor porque hay muchas cosas que a él le gusta y te dice porque los fariseos comienzan a querer tomar la palabra de Dios así literalmente al pie de la letra como dicen los profetas lo que va a suceder entonces la interpretación es demasiado importante es decir que eso es la palabra de Dios no es luego simplemente ahora verdad que mucha gente interpreta a su manera y de cualquier manera la Biblia ahora peor verdad porque rejojabere yo mi secta y cuera protestante por todas partes que oír oír y te dicen sobre esto porque te toman literalmente literalmente ay por qué dice aquí y entonces si no entramos en el sentido verdaderamente de la palabra de Dios evidentemente que después creamos un mundo verdaderamente ficticio verdad de todo lo que estamos viviendo y no entendemos y nunca nos comprometemos porque y porque todos estamos esperando como una cuestión milagrera milagrera que tiene que suceder como un milagro como que tiene que caer verdad y lastimosamente esa influencia entra mucho también en nuestras iglesias queridos hermanos porque y por eso que después justamente con facilidad vienen sectarios así y le convencen y se van porque están luego en ese pensamiento verdad sin embargo el Señor te dice demasiado obvio cuando comienzan a discutir con Jesús para ponerlo a prueba le pedían un signo le piden un signo y ya puedo ser pea entonces yusea saca de apende yapota de signo pea andere sara vecino entonces groviada entonces te haces cuenta verdad Jesús y miren porque el autor sagrado hasta subraya un aspecto de dolor en Jesús por estas actitudes nuestras estas actitudes milagreristas estas actitudes que solamente entonces entonces Jesús ante esa realidad suspirando profundamente ese dolor interior del Señor verdad ante nuestra falta de comprensión esta es nuestra falta de comprensión no es falta de fe es falta de comprensión de la palabra de Dios de un estudio serio sobre la palabra de Dios y entonces Jesús suspirando profundamente dijo porque esta generación pide un signo porque pide un signo porque está tanto detrás de los signos porque está tanto detrás de cosas que tienen que ver a Dios verdaderamente se lo siente en la vida en la medida en que nosotros vamos entendiendo cuál es su voluntad de nuestra vida y entonces como nosotros vamos a caminar respondiendo a ese llamado de Dios les aseguro que no se les dará ningún signo no se les dará ningún signo y dejándolos volvió a embarcarse hacia la otra orilla es una forma de decirle bueno o sea que siempre van a estar en este estilo pidiendo un signo pidiendo un signo ya porque se ve milagros siempre van a estar en esto y bueno bye bye hay que retirar pero les dejo una tarea entonces ustedes se embarcó nuevamente y se fue hasta la próxima que seguramente el Señor volverá de nuevo a visitarnos pidamos esta gracia que verdaderamente no estemos detrás de los signos sino que verdaderamente nos adhiramos al Señor confiando en su palabra y dejándonos tocar por su amor y su misericordia que así sea 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 un saludo ají y ají me